Oh shit man Loco como te dije ahorita Man es que esto esta cabrón Coño chicos, me estas buscando Oh loco, you know I can't go out like that Se joda, no me importa un carajo Pero los demonios me estoy muriendo Huelo cocaína y mi madre sufriendo Porque pierdo a su hijo lo esta perdiendo Pero no me importa porque no lo entiendo Esta vida es demente no tengo amor Mi alma esta en pena ayúdame señor Vivo en la mundicia pienso en ti Cuando miro hacia arriba te puedo sentir No puedo ir porque soy amarrado Con mujeres y de vida estando arrebatado Oh señor dame una mano Estoy solo sin familia sin tener hermano Son unos cabrones que se vayan a la mierda Que se metan en el culo ese canto de tierra Aquí hay en el príncipe que una pesadilla El boricua viene cuando sale policía Murlando, aplastando, ordenando Me joden en la calle cuando estoy caminando Camino solo porque no tengo un amigo No confío en nadie porque son enemigos Que se haga mi mujer y me da la apuñalada Pero ella no me engaña porque esta enamorada De mi esta mi carrera mi movil inteligente Pienso en los demonios que me miran a mi mente Estoy vacío no tengo razón de vivir No estoy feliz porque voy a fingir Cuando muera en la tumba Quien me va a llorar, quien me va a enterrar Quien va a estar Se pudo en la caja mi espíritu encerrado Estando en el infierno sintiéndome quemado La voz de Jesucristo yo puedo oír Dice que me levante y siga su camino Sueño que me matan así la repetido Porque hablo de la vida y lo que he vivido Ya pasó mucha mierda pero he sobrevivido Porque tengo inteligencia y ya tengo la potencia Pago los biles y pago correspondencia Me estoy ciberando porque estoy estudiando Estoy pensando y estoy marimpiando Y sabes lo que digo porque hago mi trabajo Hablo de dinero, yo nunca te relajo Los negocios son enserios, los negocios con dinero Eres mi amigo pero págame primero Pa' comprar marihuana y lo que me da la gana Hangueo con la jeva, hangueo con los panas Ayudando a mi gente de la raza boricana Tu ayudo hoy y tu me ayudas mañana Si confiar en nadie porque mantengo mi nombre Maldito ser el hombre que confía en otro hombre Yo soy un teenager y se lo que te digo Me paga respeto, eres enemigo No me importa, no me importa un carajo, cuñeta Estoy viviendo cada día como si el mundo se va a acabar Como todo lo que pienso es coger mi dinero Y pienso en mi y en mi hija que se jode el resto